¡Aplausos! 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 Se fue, se fue, me murió en su silencio 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 Don't shoot, me murió en su silencio Se fue, me murió en su silencio Dos nort 1200 hemos, no da mucho amor Cuatro fuerte para mí Fíjame en mí, yo despegaba En esa vida oscura, sin facilidad Siento que En ese momento estoy gritando Como un universo Si quieres vivir el amor Que pasaría por él En el marrío, en el sol de mis manos Yo sé que tú se puede Abre tu mano en la vida Como el suelo Si quieres vivir el amor No sé que tú se puede No hay vida para mí Y no hay, no hay otra gente para mí Si quiero Y la razón Yo no la sé, no Y quién es solo Solo es silencio Y la razón Yo no la sé, no Y quién es solo Solo es silencio Si quiero Y la razón Yo no la sé, no Si quiero Y la razón Yo no la sé, no Y quién es solo Yo no la sé 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 Yo no la sé